El chakra garganta es un chakra supremamente especial e importante para nuestro proceso personal y espiritual. El chakra garganta tiene una frecuencia azul y se llama vishuda. Es un chakra que tiene una doble funcionalidad. Primero conecta el potencial maestro, cuando está equilibrado nos permite expresar todos nuestros sueños, deseos y anhelos, expresar nuestro punto de vista con amor, nos permite hablar y comunicarnos de una manera sabia y amorosa y también tiene su porción o función de protección. En la parte posterior del chakra entonces encontramos el anclaje a la protección, el autocuidado, la capacidad de establecer límites saludables, el protegernos de ambientes y energías que son en frecuencias menores a la luz y al amor. Cuando este chakra está desequilibrado entonces ocurre todo lo contrario. La persona se siente muy insegura, se siente indecisa, se siente en ocasiones hasta víctima. Cuando este chakra está desequilibrado la persona tiene miedo de expresar, tiene mucha necesidad de ser aprobada, tiene miedo de que lo que diga no sea bien recibido, entonces prefiere callar. Entonces cuando este chakra está en desequilibrio es muy delicado porque la primera creación tangible es la palabra. La primera forma de creación es a través del pensamiento pero eso es una creación intangible. Pero ya cuando la creación se genera a través de la palabra es como el aliento de vida, el soplo de vida, ¿sí? Entonces cuando nosotros no expresamos o expresamos de una manera incoherente o incorrecta pues lo que ocurre es que nuestras creaciones de ahí para adelante pues se van a dar de esa manera. Entonces por eso es tan importante y está pues ese refrán que dice que tenemos dos oídos para escuchar y una boca para expresar y que hay que pensar antes de hablar porque todo lo que nosotros emitimos a través de la palabra, todas esas emisiones se vuelven creaciones. Entonces mira cómo hablas y te diré cómo será tu existencia. Así que es muy importante estar muy claros y ser muy coherentes a nivel de la palabra, todas las expresiones con las que nos comunicamos de la manera como hablamos de nosotros mismos y por el contrario entonces cada vez que digamos algo negativo cambiarla por dos positivos para anular esa energía y una más positiva para generar una creación positiva. El mantra para este chakra es Ha. Entonces inhalamos formedamos... y con el mala o con las dos manitos pues en posición de mudra. Entonces hacemos... Amm. Amm. Am Am Van a dar cuenta cuando ven el chakra, el mantra, que ese chakra garganta va a tener como una vibración especial, como una vibración específica que se va a quedar ahí. Es muy importante entonces que hagamos el mantra, sobre todo porque mira que representa también el poder de la palabra, entonces eso nos ayuda a alinearnos, a sintonizarnos, también podemos ayudarnos a través de cristales como el lapislada azul y la turquesa, la selenita azul, el cuarzo azul, hay muchos cristales para esta vibración y para esta frecuencia vibracional del chakra garganta. También lo que podemos hacer es escribir, es una forma de comunicarnos, decir mantras, decir decretos, es muy importante. Y hay algo muy bonito y es cantar. Cantar también equilibra mucho porque obviamente cantar canciones conscientes emitiendo mensajes muy positivos porque eso hace que no solamente trabajemos y expandamos el chakra garganta, sino que cuando cantamos también se abre el plexo solar, se abre el corazón, se abre el mental y de esa manera podemos ir haciendo creaciones de una manera más eficiente. Esperemos que estemos practicando y trabajando de la mejor manera todos nuestros chats, toda esta información. Saben que si necesitan o tienen preguntas adicionales estoy acá con toda la disposición para respondernos, para acompañarlos. También saben que si en algún momento sienten que de pronto les dejan un impulso más, también estamos acá en el consultorio o en el centro de sanación para acompañarlos, para hacerles terapias, sanación por ángeles con todo el amor. Y poderlos ayudar a impulsar sus procesos y hacer que sus vidas cada vez sean mejores, más felices, más plenas y más disfrutables. Por favor, entonces compartamos esta información. Gracias por compartirla. Gracias porque inviten a sus familiares y se suscriban. Infinitas gracias por ser parte de mi vida. Chao. Chao. Chao.